Alfa Televisión presenta tu programa Taki Perú con lo mejor de nuestra música nacional Bienvenidos a nuestra cultura peruana Taki Perú ¡El Perú está de fiesta! ¡Porque estamos celebrando el famoso retorno de la rispeña y encantadora Juanita Valdivia! ¡Para la industria musical más grande del Perú, Unión Producciones! ¡Claro que sí! ¡Porque tú lo pedías! ¡Aquí estoy otra vez! ¡Sabor! Corazoncito, basta de llorar Corazoncito, basta de sufrir Corazoncito, basta de llorar Corazoncito, basta de sufrir Si un amor se fue, otro amor vendrá Que sepa querer, que sepa amar Si un amor se fue, otro amor vendrá Que sepa querer, que sepa amar Porque en la vida se fue, otro amor vendrá Porque en la vida se sufre Y se aprende Ya no llores, corazoncito Paciencia, 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 mujer El verdadero amor Tarda pero llega ¡Eso, eso, eso! He recibido tu última carta Donde me dices Ya no te quiero He recibido tu última carta Donde me dices Ya te olvidé Así es la vida Que se puede hacer Como se gana También se pierde Todo corazón Basta de sufrir Por un cariño Que mal te ha pagado Así es la vida Que puedo ser En la natura Para siempre Muchos amores encontrarás Como Juanita ya no estarás Así es la vida Que puedo ser En la natura Para siempre Muchos amores encontrarás Como Juanita Esto jamás Una como tú, Juanita ¡Ja, ja! ¡Ya no hay! ¡No, no, no! La gente bonita De la empresa De transportes Panchero San Juan Danurigancho Leonardo Y Felipe Y Felipe Pablo Castillo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Juanita 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 Sabor Aguabruco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Seguimos en esta maratónica presentación con los artistas que nos visitan siempre. Gracias a la preferencia, a Taki Perú, amigos, a todos ustedes, nos pueden ubicar en los números el 943-013-536, teléfonos que están saliendo en pantalla, el 990-8951-28, ambos son RPMs, para que puedan difundir ampliamente su música vía Alfa Televisión, vía Taki Perú, llegando pues a todo Lima, a las provincias. Estamos con Juanita Valdivia en esta mañana musical. ¿Cómo estás, Juanita? Buenos días. Buenos días, Rildo. Un placer estar aquí a través de tu programa. Por fin hemos llegado y el motivo es que estamos de aniversario, Rildo. Estamos de aniversario. ¿Qué día estás de aniversario? El día 27, sábado 27 de febrero. Estamos cumpliendo un añito más de vida artística y estamos celebrándolo en el local Prisas de Alpamayo, Paradero Banchero, Paradero Estación Santa Rosa, una cuadra del mercado Sarita Colonia en San Juan de Lurigancho. Qué bien. La gente de San Juan de Lurigancho, la gente del RIMAC, la gente de Los Olivos, que ahora llegamos rápido, Los Olivos, a San Juan de Lurigancho. Así es. Así que vamos a visitarte el 27, sábado. ¿Desde qué hora se inicia tu evento? Bien, desde las 7 de la noche ya estamos contando con dos orquestas, como es Juventud Yacus, Expresión Juvenil de Huánuco, gracias a la familia Ilde Alfonso. Estamos con Robert Pacheco, estaremos bailando también con el Príncipe Acoyino, Lube el Valdivia y artistas programados en cartelera para el día 27 de febrero. Bueno, Juanita lo dijo todo, pero lo fundamental, ¿con qué artistas estás en la cartelera principal? Bueno, estaremos con la Orquesta Juventud Yacus, como le hemos mencionado, la Orquesta Expresión Juvenil de Huánuco, Robert Pacheco, La Voz de Oro, el Príncipe Acoyino, Juancito Rosales Ortega, que estará acompañándonos como cada año, él siempre ahí en el local, esta vez en Brisas de Alpamayo. Qué bien. Bueno, ¿algo para comer vas a preparar? Por supuesto, para todos los paisanos del departamento de Huánuco, estaremos con la rica Pachamanca y a la vez también con el rico potaje Tocos, estaremos nosotros ahí saboreando el día 27 de febrero. Qué bien, Juanita, te felicito, 13 años ya de labor artística, sigue adelante, lo mejor que puedes hacer es perseverar en la música por algo, te has dedicado, te estás dedicando a esta carrera y bueno, pues, Juanita, los teléfonos para los contratos. Muchas gracias, Rildo. Vamos a anunciar el fondo para contactos con Juanita Valdivia a través del 998-8239-34, RPC 986-9615-54, el RPM es numeral 483043, contactos con Juanita Valdivia, Rildo. Qué bien. Bueno, Juanita, nos hemos iniciado con este que dice tu última carta, es letra y música que te pertenece, ¿no? Arreglo musical de Juanita Valdivia, por supuesto, y con mucho cariño y con mucho sentimiento para la gente bonita de Ancash, de Chavín de Huanta, del Casterio de Machicas, para la familia Damián. Qué bien. Juanita, tu despedida, pero antes ratificar tu invitación y preséntame este tema que dice tu hipocresía con el cual te despides. Por supuesto que sí, gracias al programa Taki por abrirnos la puerta y brindar el apoyo a los artistas a través de este medio, hacer llegar mi invitación para el día 27 de febrero en el local Brisas de Alpamayo, donde celebramos nuestro aniversario. Invitado todos ustedes, amables televidentes, y les espero el día 27 de febrero en el local Brisas de Alpamayo, en San Juan del Urigancho, una cuadra del mercado Sarita Colonia. Ya todo está dicho, vayan al evento, ahí estaremos respaldándolo a Juanita Valdivia. Bueno, nosotros continuamos con Taki Perú, el canto del Perú. ¡Qué bonito! ¡Aquí está! ¡Risueña y encantadora! ¡Juanita Valdivia! ¡Con mucho amor y sabor! ¡Unión Producciones! ¡Basta ya de tanta hipocresía! ¡Basta ya de tantas malcedades, cariño mío! ¡Basta ya! ¡Basta ya de tanta hipocresía! ¡Basta ya de tantas malcedades, cariño mío! ¡Vivimos momentos inolvidables! ¡Hoy separados por el destino! ¡Tomas el camino que elegiste! ¡Espero, cariño, no te arrepientas! ¡Vamos, Juanita! ¡Vivimos momentos inolvidables! ¡Hoy separados por el destino! ¡Tomas el camino que elegiste! ¡Espero, cariño, no te arrepientas! ¡Vamos, Juanita! ¡Dile no al engaño, a la hipocresía! ¡Ya estoy harta de tanta traición! ¡Cuándo acabará, Juanita! ¡Basta ya de tantas malcedades, cariño mío! ¡Basta ya de tanta hipocresía! ¡Pasa ya de tantas malcedades, cariño mío! ¡Vivimos momentos inolvidables! ¡Hoy separados por el destino! ¡Tomas el camino que elegiste! ¡Espero, cariño, no te arrepientas! Vivimos momentos inolvidables, hoy separados por el destino Tomaste el camino que elegiste, espero cariño, no te arrepientas Basta ya mi hipocresía, sigue tu camino ingrato Espero que nunca vuelva, porque mi amor habrá muerto Basta ya mi hipocresía, sigue tu camino ingrato Espero que nunca vuelva, porque mi amor habrá muerto ¡Qué bonito se baila, qué bonito se goce contigo Juanita! Basta ya mi hipocresía, sigue tu camino ingrato Basta Huanca, Huanuco, David Aldama, el popular Conejo Michel Segovia, Hernán Castañeda Basta vigente San Rafael, San Borja Hayan, cocha, alca, serv jabamba, alto, huacar Saltando, saltando, saltando sin parar ¡Así! ¡Así! ¡He-He-He-He!